La Niñería La Niñería Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura y frente a cada duda hay fe. Comienzan los amores y regalamos flores, un beso es todo el corazón. Canto de esperanza en toda nuestra vida, comienza a dar nuestra razón. Siempre hay que ser mejor y dar el corazón y sembrar en la tierra amor. Siempre hay que ser mejor y dar el corazón. ¿Qué te pasa, Clara Elena? Nada, me voy a levantar. Te avisaré cuando salga del baño. ¿Pero por qué te vas a levantar tan temprano si ni siquiera ha sonado el despertador? Ay, es que no he podido dormir en toda la noche. ¿Estás muy preocupada por Felipe? Mucho. La señora Elisa está convencida de que van a tener que operar algo. Ay, pero si a casi todas las gentes lo operan de algo alguna vez. A ti te operarán de apendicete y a mí de las amígdalas. El riñón es mucho más serio, Chichi. Chichi, ¿te acuerdas del día del matrimonio del señor Martínez? Sí, cuando agarré el ramo a la novia y todas las tontas me lo querían quitar. Sí. ¿Y te acuerdas que yo te dije que pensaba casarme primero de todas maneras? Y tú me contestaste que sería una bailarina famosa, pero que no me casaría nunca. Sí, y te enojaste por eso y peleamos por eso también. ¿Pero por qué te acuerdas de esas tonterías, Clara Elena? ¿Quieres pelear de nuevo? No, linda. Solo quiero que me digas. ¿Por qué me dijiste todo eso? No sé. Lo dije porque sí. ¿Por qué sentí que así sería? Estabas absolutamente convencida de que tú tendrías hijos y te casarías. Y yo andaría sola, en gira. Sería muy famosa y andaría bailando. Sí. Y todavía sigues creyendo lo mismo. Ay, no sé. Si lo pienso, tal vez me parece que sí. Yo debería casarme con Felipe hoy día mismo. Ay, no me hagas caso, Clara Elena. Son cosas que uno habla de repente sin querer. Tú no tienes que hacerme caso, linda. Lo que pasa es que estoy muy angustiada con la enfermedad de Felipe y se me vienen ideas tontas a la cabeza. Entonces, ya, vaya a acostarse. Muy temprano todavía. Me tengo que después de esto, no voy a poder seguir durmiendo. Parece que todo el curso va a ir esta tarde a la repartición de premios, ¿eh? Eso espero. Menos Felipe, o que sigue enfermo. Bueno, pero... Yo me olvidé de llamar a la señora Elisa ayer para preguntarle. ¿Pero para qué te preocupas tanto si ahora lo vamos a ver por Clara Elena? Ah, sí. Oye, yo voy a ir a la central de apuntes a conversar con Ambroso y después voy a ir a estudiar con usted, ¿eh? ¿Vas a llorarle tus penas de amor? ¿Y por qué dices eso? Porque ayer te pasaste toda la tarde en la casa, hermanito, y no viste a Valeria. Y eso me hace pensar que las relaciones están un poco tirantes. ¿Me equivoco? Ya, ya, escritora famosa. No empieces a inventar novelitas. Me quedé en la casa precisamente esperando a Ambroso que dijo que iba a ir a verme. Pero esa necesidad de ver a Ambroso me confirma más la idea todavía de que algo ha pasado. Mira, hermanita, no lograrás sacarme de verdad de mentira. Ni lo pretendo, Checho. Pero quiero que sepas que aunque a veces yo me porto un poco pesada contigo, frente a cualquier cosa que te pase, puedes contar conmigo, Checho. Sí, Gina. Sí lo sé. ¿Vamos? Buenos días, Ambroso. Lo estuve esperando toda la tarde y era. Perdón, niño. Tuve que hacer un alto de apuntes que me encargó el señor Briceño y se me pasó a la hora. Bueno, ¿y tiene un ratito ahora? Sí. Siéntese, adelante. ¿Le sirve un tecito? No, Ambroso, tomé desayuno a salir de la casa. Bueno, ¿eh? ¿Qué le ocurre? Fue comer a la noche a la casa de Valeria, Ambroso. Fue horrible. Descubrieron al fin que usted no es Claudio Castañeda. No, pero si esa gente no es tonta, me están pensando que yo soy deficiente mental o algo por el estilo. Pero, ¿por qué, niño? Para empezar, el viejo empezó a preguntarme por mi papá. O sea, por el doctor Pedro Castañeda. Y yo no sabía qué decirle. Después me equivoqué con unas cuestiones para comer espárragos. Y creo que tampoco le acepté con los demás cubiertos. Después me fui poniendo más y más nervioso. Y lo peor fue cuando la vieja me preguntó por el nombre de mi mamá. Y yo no sabía cómo se llamaba. ¿Y qué hizo? ¿Inventó un nombre? No. Me quedé callado como un imbécil. Por suerte, Valeria desacordaba cómo se llamaba. Creo que una vez había escuchado que la señora se llamaba... ...Isabel Valverde. Pero eso no es todo. Piensan invitar a comer al doctor Pedro Castañeda. Cálmese, niño, tío. Si no habrá tal invitación al doctor Castañeda. Menos en calidad de padre suyo. Las cosas tendrán que aclararse antes. Bueno, ¿y qué decisión sacó después de esta experiencia? No pisar esa casa nunca más, ni muerto. ¿Se lo comunicó a Valeria? ¿Está de acuerdo? No, pero igual nomás yo no voy a entrar nunca más a esa casa. Bien, bien. Hemos avanzado algo ya. Y se convenció de que hay que decirle la verdad a esa familia. No sé, Ambrosio, no sé. Yo lo único que quiero es desaparecer. Está actuando igual que su hermana hace un tiempo atrás. Usted hizo la trampa, cayó en ella y ahora quiere escapar, Sergio. Pero es que usted no conoce a esa gente, Ambrosio. Bueno, el papá no, parece buena persona y es simpático. Pero la mamá es terrible y te queda al miedo. Usted manténgase en la decisión de no volver a esa casa y déjeme pensar a mí qué podemos hacer. ¿Ya? Exactamente lo que me imaginaba. Por favor. Señorita Norma. Comuníqueme con el doctor Castañeda, por favor. ¿En el hospital o en la consulta, doctora Caos? Bueno, son las once de la mañana. Yo supongo que estará en el hospital a esta hora. Muy bien, doctora. Señora Norma. Mientras ubica al doctor Castañeda, póngame en contacto con la casa de la familia Moreno, por favor. Bien, doctora. Sí, doctora Caos. Sí. La señora Elisa de Moreno está en la línea dos. Gracias. Aló. ¿Señora Elisa? Aló. Sí, doctora. ¿Qué pasa? Sí, señora Elisa. Necesito que traigan inmediatamente a Felipe a la clínica. Quiero hacerle dos exámenes muy importantes. ¿Qué exámenes? Una radiografía de tórax y un sintigrama. La orden estará lista apenas traigan al niño. Pero, pero, ¿eso papá? No, yo le explicaré después, señora Elisa. Tenga confianza. Sí. Doctora Caos. Sí. El doctor Castañeda es de la línea uno. Gracias. Aló, Pedro. Sí, Helga. ¿Tienes el resultado de la ecografía? Sí, Pedro. Sí. Y necesito verte cuanto antes. Es. Es lo que suponías. Sí. Es un hipernefroma y quisiera operar hoy mismo, si es posible. Si logro dejar a alguien reemplazándome en el hospital, iré a verte de inmediato. Gracias, Pedro. Aquí está. No puedo perder ni un segundo. No puedo perder ni un segundo. Ni un segundo. Gracias. No puedo perder ni un segundo. Estamos presentando De Cara al Mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasa, Claradina? Creo que lo de Felipe es muy grave. Pero todavía no se sabe el resultado del examen ese... de la ecografía. La doctora ya lo debe saber en este momento. No te puedes quedar con esta angustia. ¿Qué querés que hagamos? Que llames a tu papá y le preguntes la verdad. Él tiene que saberla. Yo estoy enojado con mi papá, Claradina. Pero yo necesito que hables con él. Está bien. Está bien. Aló. El doctor Pedro Castañeda, por favor. Un momentito. Comunicamos. ¿De parte de quién? De su hijo, Claudio Castañeda. El doctor no se encuentra en el hospital. Sale una reunión urgente con la doctora Krauss. ¿Con la doctora Krauss? Sí, señor. Gracias. Dios mío. Algo malo le está pasando a Felipe. Gracias por estar aquí, Pedro. En este momento voy a hacer pasar al padre del niño y... y creo que tu presencia va a ser muy importante. ¿Se lo vas a decir? Pedro. Ahora es la una de la tarde. Al niño le están haciendo una radiografía de tórax... y un sintigrama de esqueleto y de hígado. Sí, estos exámenes no dan metástasis. Vamos a operar hoy mismo, si es posible. ¿Cómo? Yo creo que el padre tiene que saberlo. Está afuera. ¿Dices que vamos a operar? Sí. Yo soy médico internista, Helga. Yo dejé la cirugía hace años. No puedo. Pero en este caso, Pedro, yo te necesito a mi lado. Está bien, jefe. Si tú me lo pides, está bien. Gracias. Voy a hacer pasar al padre. Adelante, don Felipe. Entra. Doctora. Doctor Castañeda. Don Felipe. Tome asiento, por favor. Bueno... ¿Ustedes ya de qué se trata? Yo no entiendo mucho lo que significan todos esos exámenes que le están haciendo ahora a mi Felipe, pero... Bueno... Uno es una radiografía de tórax y los otros... Bueno, creo que es algo parecido. Lo que yo no comprendo es... ¿Por qué tienen que investigar el tórax y en el esqueleto y en el hígado? ¿Ustedes no creen que mi hijo puede estar enfermo del pulmón o del hígado, verdad? No. Esperamos que no, don Felipe. ¿Por qué dice esperamos? ¿Que hay dudas, entonces? Don Felipe... Yo tengo la... la obligación de decirle la verdad. Lo que Felipe tiene es... un hipernefroma. ¿Y qué es eso? Eso es... un tumor al riñón. ¿Un tumor? ¿Valismo? ¿Y usted se lo va a sacar? Voy a tratar de hacerlo. No. No. No, no, no va a tratar. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, doctora. Don Felipe, depende de sus exámenes. Si no hay metástasis... ¿Pero qué es metástasis? Metástasis es la diseminación del cáncer a otros órganos, don Felipe. ¿Y usted cree que... que eso podría estar pasándole a mi Felipe? Podría. Por eso necesito el sintigrama y... y la radiografía de tórax. No, no, no. No, doctora, no. No. Amigo, no. Amigo, no, doctora. Amigo. No. No. Amigo, no. Hey, chiquillos, no se vayan a olvidar de hacer la repartición de premios a la tarde. Oye, ¿qué pasa? Está peor, Felipe. Mi papá está en una reunión con la doctora Kraus que atiende a Felipe. Y pensamos que puede estar peor. Pero no necesariamente dos médicos se juntan por algo grave, ¿no? Puede ser por otra cosa. Ay, Gina. Si el doctor Castañeda abandonó el hospital, es por algo grave. Bueno, puede tratarse de otro paciente. Sería demasiada coincidencia. Ay, yo creo que es mejor que no sigamos suponiendo cosas. Y que averigüemos lo que pasa realmente. Pero no podemos ir a la casa de la doctora. No, pues. Pero tú supiste lo de esa reunión a las doce, ¿verdad? Sí. Y ahora son más de la una. En la casa de Felipe ya deben saber lo que pasa. Claro. Es lo que tiene. Tienes razón. No perdemos nada con irte a la casa de Felipe. ¿Vamos? Sí. ¿Ustedes nos acompañan? No, yo creo que es mejor que no vaya tanta gente. Sí. Solo tú, Clarilena, que eres la polola. Y tú, Claudio, que eres el mejor amigo. Bueno. Nos vemos entonces en la tarde en la repartición de premios. Sí. Chao. Chao, chao. Que no tenga nada grave. ¿Qué? ¿Qué se habrá mejorado tanto Felipe y el niño? Salieron antes de almuerzo y ya son las dos de la tarde. No sé por qué Felipe insistió en ir él y que yo me quedara en el almacén. ¿Para qué serán esos nuevos exámenes? Ay, Dios mío. No puede ser algo muy grave porque el niño no tiene aspecto de estar tan enfermo. Está muy pálido, sí, pero... ¡Ah, ya! Ya voy. Se le quedaron las llaves a Felipe. ¿Cómo están? Hola, señor Elisa. ¿Cómo están? Ustedes, niños, pasen, pasen. Que era Felipe y el niño. Ay, ¿cómo Felipe no está en la casa? No, tuvo que ir a que iniciaran unos nuevos exámenes, pero ya debía estar de vuelta. ¿Nuevos exámenes? ¿Pero no saben el resultado de la ecografía? Ah, se lo iban a dar directamente a la doctora, pero... Ella no me dijo nada cuando me telefoné esta mañana. Parecía muy apurada. A nosotros se nos ocurrió pasar justamente por si había alguna novedad. Sí. Comprendo que estás tan nerviosa como yo, Barelena. Y tú también, Claudia. Ya sé que lo quieres como si fuera tu hermano. Pero... Tenemos que mantener la calma. Tener fe en que todo salga bien y que... Por ningún motivo, pero por ningún motivo... Él se dé cuenta de que tenemos miedo. No se dará cuenta, señor Elisa. Se lo prometo. Se lo prometemos. Hola, ¿qué tal, niñas? Hola, don Felipe. ¿Cómo están? Venga. Elisa... Nos atrasamos un poco, pero... Ya le hicieron todos los exámenes a Felipe. Bueno... Explícame para qué eran los exámenes y cuál fue el resultado de... El doctor Castañeda te lo dirá. Está estacionando el auto, ya viene. Eh... Yo voy a... A lavarme las manos. Buenos días, señora Elisa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Claudio? Hola, papá. Bueno... El resultado de la ecografía... Dio lo que pensábamos, señor Elisa. Existe un pequeño tumor. Entonces... ¿Van a tener que operar? Todo depende de una radiografía... Al tórax, al hígado y no sé qué otra cosa más. No, pero... ¿Para qué son esas radiografías? Bueno, son exámenes rutinarios. Hay que saber que el paciente no tiene nada... Al hígado, al pulmón... Nada que pueda complicar después la operación, ¿me comprende? Comprendo. Bien. Y ahora mi amigo Felipe va a ir directamente a la cama. Ay, es necesario, doctor. Por supuesto. Ahora que te vamos a operar... No podemos correr el riesgo de un... ...rasfrío, ¿no te parece? Venga a acostarse... ...y yo le llevaré el almuerzo a la cama. Chao, chao. Clara Elena, échale una miradita a las huellas... ...que tengo por dentro. Sí, señora Elisa, no se preocupe. Te estuve llamando al hospital hace un rato. Me dijeron que estabas conversando con la doctora. Por eso vinimos. Sí. Gerga quería conversar conmigo. Felipe... ...está mal, papá. Sí, Claudio. Por favor... ...dime la verdad. Necesito saber la verdad, papá. Yo siempre he evitado... ...decirte cosas que te hieran... ...o que te causen algún dolor, Claudio. Pero ahora tendrás que hacerlo, papá. Felipe es mi mejor amigo. Es como mi hermano. Yo necesito saber la verdad, papá. Ese tumor es... ...cáncer. Pero... ...nadie debe saberlo. Nuestra obligación es... ...es darle valor a todos. ¿Me comprendes? Sí, papá. Estamos presentando... ...De cara al mañana. Elga va a tratar de... ...de desprender el tumor. Si lo consigue, Felipe se va a salvar. Esto es siempre que... ...que la enfermedad no se haya ramificado... ...hacia otros órganos. Para eso son todos estos exámenes. Sí, para eso. Y don Felipe lo sabe, papá. Sí. Elga se lo dijo. Era necesario. No es demasiado cruel. Elga no consideraba honrado... ...o decírselo. Es mejor que lo sepa. Ella no se habría atrevido a operar... ...sin que el padre... ...lo supiera. ¿Me entiendes? Tú eres su amigo... ...y tú exiges la verdad. El padre tiene la obligación de saberlo... ...aunque esto sea cruel. ¿Me entiendes? Sí, papá. Perdóname, doctor, por... ...por haberlo dejado solo. Menos mal que está Claudio aquí. Claudio lo sabe todo, don Felipe. La operación va a resultar, don Felipe. Yo sé que va a resultar. Dios te oiga, Claudio. Dios te oiga. Yo... Yo voy al almacén. No. Todavía no. Todavía no es hora de abrir. Tienes que almorzar. No podías almorzar. No podías tragar bocabras. Tienes que hacerlo, don Felipe. Nadie puede darse cuenta de nada. Ni Felipe, ni la señora Elisa... ...ni Clara Elena, ¿me entiendes? Ustedes dos... ...ustedes dos son los encargados de que esta casa continúe igual. Solamente así, Felipe, podrá salir bien de todo esto. Esa debe ser, Gerga. Aló. Aló, Pedro. Hola, Gerga. Pedro. Buenas noticias. Hasta el momento no hay metástasis. Podemos operar. ¿Sí? No existe ningún peligro para operar. ¿Y cuándo será eso? Eh... Bueno, esta noche o mañana en la mañana. Pero necesito internar al niño en la clínica inmediatamente. Sí. Claro que sí. ¿Puedes encargarte tú de eso? Por supuesto, Gerga. Te veré más tarde. Gracias. Entonces... ...¿no hay nada comprometido? No. No. Nada, don Felipe. Ah. ¿Qué pasa? Elisa... Felipe puede ser operado sin problemas. ¿Hoy? Sí. Probablemente hoy. Pero tenemos que llevarlo de inmediato a la clínica. Entiendo. Está bien, doctor. Voy a ir a prepararle sus cosas. Por esta vez no vamos a ensayar en el teatro, Camila. Lo haremos aquí en el estudio. Pero, ¿cómo, maestro? A estas alturas deberíamos estar haciendo todos los ensayos en el escenario. Lo sé, Camila. Pero no olvides que los técnicos están trabajando todavía en el escenario. Ay, maestro. Los técnicos cada vez se están poniendo más dificultades. Lejos de ayudar al artista y colaborar con él, hacen solamente problemas. Es posible. Pero no olvides que lo nuestro depende mucho de ellos. El más perfecto de los bailarines no sirve bailando en la oscuridad, ¿me entiendes? Sí, ya lo sé, maestro. Comencemos el ensayo. A la exposición, por favor. Maestro. ¿Qué pasa, Marilena? ¿Le importaría empezar el ensayo con Camila? ¿Por qué? Felipe, mi pololo. ¿Sigue enfermo? Sí. Se lo llevaron a la clínica y lo van a operar del riñón, no sé si hoy o mañana. Yo creo que es algo grave. ¿Qué dicen los médicos? El doctor Castañeda trata de hacernos creer que es algo sencillo, pero yo creo que está ocultando la verdad. Me imagino cómo debes sentirte. Es más, yo he pasado por situaciones semejantes en mi vida, pero existe una ley inexorable para todos los que trabajamos en el mundo del espectáculo. ¿Me entiendes? Los asuntos personales no deben interferir en nuestra labor. Esos problemas se dejan afuera, en la sala de ensayo, ¿me entiendes, Clarilena? Maestro, pero a veces la angustia es mucho más fuerte y aplasta. Mira, en cualquier otra profesión eso es legítimo, en la nuestra no. Es que no somos seres humanos. Ahí está precisamente lo desgarrador. Somos seres humanos, pero no podemos comportarnos como tal, ¿me entiendes? Vamos, 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 vamos. Serénese, tranquilícese, vaya, se lava la cara y vuelva al ensayo, ¿de acuerdo? Ya, tranquila. Señorita Camila, tome usted el ensayo, por favor. ¿Por qué, maestro? ¿Acaso Clarilena está enferma? No, nada de importancia. Posiciones, por favor. ¿A dónde lo va a llevar su obstinación, querido maestro Víctor Garro? ¿Qué insistencia en estrenar con esa muchachita que no es más que una aficionada con talento? Pero yo no voy a dejar que se salga con la suya. Voy a estrenar yo. Lo he decidido. Y mis decisiones no las cambia nadie. Algo va a pasar que va a impedir que Clarilena estrene. Veo que mi enfermo está de muy buen aspecto hoy día. Se siente tan bien que ha costado convencerlo que debe estar en cama. Tienes que ser muy obediente, Felipe, pero muy obediente. Pero tú, ¿es el hijo de Pedro Castañeda? Sí, doctora. Si no te había reconocido en el primer momento. Impresionante cómo crecen estos niños. Ustedes dos son compañeros de colegio, ¿verdad? Sí, estamos los dos en el cuarto C. Y se quieren como hermanos. ¡Ah, qué bien! Porque entonces no te vas a poner envidioso de Felipe a quien le he traído esta niña linda para que lo cuide. La verdad, doctora, es que me están dando ganas de enfermarme. Mira tú. No eres el primero al que le pasa eso al ver a Carmencita, ¿ah? Pero ella ahora le pertenece a Felipe, su enfermera particular. Y les advierto que es muy eficiente, ¿ah? Espero que sea un muy buen amigo, Felipe. Ya lo creo que sí, Carmencita. Y de paso puede contar también con mi amistad, Carmencita. Muchas gracias. Bueno, yo aparte de traer a Carmencita, he venido a comunicarte, Felipe, que vamos a operar mañana, a las 10. ¿Mañana? Sí. Tu corazón está perfecto y, en general, estás en muy buenas condiciones, así que todo saldrá muy bien. Lo importante sí es que estés muy tranquilo y de muy buen ánimo. No sé si será un disparate, pero he oído decir que el buen ánimo de los enfermos ayuda mucho a su recuperación. Pero si no es ningún disparate, señora Elisa, claro que ayuda mucho. Sí. Bueno, y ahora los dejo. Doctora, ¿yo podré ver a mi polola más tarde? Siempre que no sea mucho más tarde, Felipe, porque hay que respetar los horarios de la clínica, ¿no? Y te advierto que Carmencita será inflexible en eso. Carmen, no olvides, por favor, entregar las indicaciones que dejé a auxiliar de noche. Sí, doctora. Bueno, yo también voy andando. Voy al liceo a una repartición de premios. Dos compañeros nuestros ganaron el concurso literario. Uy, qué lindo, Claudio, que me alegro. Bueno, buenas noches, señora Elisa. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Felipe. Saludos, Claudio. Sí. Hasta luego, Carmencita. Doctora. Mi papá me dijo la verdad. Pero... Yo quiero saber... Si la operación va a ser un éxito. Haremos... Todo lo posible, Claudio. Todo lo posible. Serritita. ¿Eh? Disculpe, ¿ah? Pero vengo a avisarle que me voy. Siempre y cuando usted no me precise para otro menester. ¿Cómo? ¿Ya terminó todo lo que le mandé a hacer, Rogelio? Señora Ritita. Aparté toda la ropa que es de riguroso invierno. Mire, los abrigos de piel, las chombas de cachemira, las angoras y las guardé todas con quillay. Pero, Rogelio, eso se usaba hace muchos años en el campo cuando era chica. Ahora hay métodos mucho más modernos para cuidar la ropa de la polilla. No, mi señora linda, pero no, si no hay nada comparable al quillay. Mire, desde que yo abrí los ojos al mundo, que oigo decir que la gente corre las polillas con quillay. Por eso esta mañana me levanté a primera hora, me fui al mercado y traje tres bolsas de quillay. Está bien, está bien, está bien, Rogelio. Si usted lo dice, sí será, pues. Claro. Ah, y saqué además toda la ropa de verano, señora, y la planché. Y todo lo que usted me dijo que estaba en desuso, que yo lo había dejado aparte, lo metí en una maleta. Ah, entonces eso se lo lleva y lo reparte entre la gente que lo necesite, por favor, Rogelio, ¿quieren? Señora Ritita, usted quiere que regale esa montonera de zapatos y esa ropa finísima. Perdóneme, señor Ritita, pero no. Ah, no, no. Pero si eso ya no lo voy a usar más, pues, Rogelio. Bueno, si usted lo dice, ¿podría llevármelo yo, señor Ritita? Sí, mujer, sí, haga lo que quiera con eso. Ay, señora Ritita, si yo lo digo. Una santa, una santa, señora Ritita. Ay, no te pongan un altar por tan poco, Rogelio. Minde, con razón el Benito está tan hallado aquí, ¿eh? Sí, pues, doña Rogelio. Por eso que yo me comporto con harta lealtad con la señora Rita. ¿Entonces me voy, señora Ritita? Sí, sí, vaya nomás. Ya, señora. Rogelio, ¿sabe usted a qué hora salió la señorita Valeria? ¿Salió hace poco, señor Ritita? Señora Rita, me había olvidado decirle que la señorita Valeria me pidió que le avisara que ella tenía que ir a la entrega de unos premios de un concurso literario, de unos premios que entrega el Ministerio de Educación. Ah, sí, sí, ya recuerdo, algo me contó. Creo que se sacaron los premios unos compañeros de curso de ella, no creo que el primer, no sé, ¿cómo fue eso? Sí, y leí en los diarios que se había ganado el primer premio una tal Gina Carrasco. ¿Por qué me... por qué me suena tanto ese nombre? ¿Carrasco? ¿No fue esa muchacha que se escapó de la casa, Benito? Sí, señora. ¿Carrasco? ¡Claro, ya recuerdo! Sergio Carrasco. Ese muchacho participó en un asalto, un almacén. Ay, ay, pero ¿hasta cuándo va a tener que alternar con esa gente, mi hija, por Dios? Perdón, Cerricita, estoy muy apurada. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, váyase. Ay, qué desagradable es todo esto, dime, qué desagradable. Y es para el Ministerio de Educación de Chile un alto honor hacer entrega de los dos primeros premios del concurso de literatura organizado por este ministerio a dos brillantes alumnos del Liceo Barros Borgoño. El segundo premio corresponde al señor Pablo Yarse. ¡Bravo! 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 El primer premio es para la señorita Gina Carrasco. ¡Bravo! Ahora dejo con ustedes al hombre que ha sido capaz de incentivar a estos jóvenes de darles la fuerza, la fe e inculcarles la pasión por las letras el profesor Don Ignacio Martínez Señora representante del Ministerio de Educación Señora directora del Liceo Barros Borgoño, Doña Beatriz Bañados Señores profesores, señoras, señores, queridos alumnos Para mí es un gran orgullo el comprobar que dos de mis niños y digo mis niños porque siempre he considerado a los alumnos como hijos míos hayan sido merecedores de los dos primeros premios en la mención novela Es un orgullo que el Ministerio de Educación otorgue a nuestro liceo, Alvaro Borgoño una mención tan alta Un país que cuenta con dos premios Nobel Pablo Neruda y Gabriela Mistral Ahora tiene también dos premios que son la muestra de lo que pueden llegar a ser Gracias, señores del Ministerio de Educación Gracias por haber distinguido a nuestro liceo con tan alta mención Chile surgirá si nuestra semilla joven sigue surgiendo Quiero agradecer especialmente a Pablo Yarse por su novela Tiempo de espigas Las espigas crecerán y el trigo germinará Y también muy especialmente a mi querida alumna Gina Carrasco Por su hermosa novela Nuevo Amanecer Gracias Bueno, don Carlos De todos modos tendrá que venir a verme la próxima semana Bien, doctor Por el momento se toma los remedios y se queda tranquilito en su casa Bien Hasta luego, entonces Muchas gracias, doctor Saludos por su casa Gracias Sí, vamos, gracias Sí Doctor Hay una señorita que no ha pedido ahora pero que tiene urgencia de hablar con usted ¿Quién es? Lucy Señorita Lucy Soy yo, doctor Lucy ¿Usted? Verónica Por favor, dígale a la paciente que sigue que me espere unos minutos Sí, doctor Tome asiento Gracias Yo había quedado de venir ¿Se acuerda? Sí Claro que me acuerdo pero eso fue hace mucho tiempo Bueno Por fin logré escaparme Y vine porque ya no tenía corazón para ver sufrir a la señora Elena Esa pobrecita se va a morir de pena No solo ella, Lucy También yo Entonces, doctor Castañeda tengo que decirle la verdad aunque la señora Elena me lo haya prohibido Pero, ¿de qué se trata? ¿Qué verdad? Se trata de la ex señora suya, pues De la visita de la ex señora suya de la tal Isabel Pero, ¿qué visita? ¿Qué visita de Isabel? La que le hizo a la señora Helenita, pues Pero, ¿cómo? ¿Isabel fue a visitar a Elena? Claro Y le dijo que usted y ella se habían reconciliado y que se iban a casar de nuevo Pero, ¿y Elena creyó eso? Pero, ¿cómo no lo iba a creer si hacía poco rato que los había visto besándose a los dos? Pero esa era una mentira Fue lo que yo le dije a la señora Esta mujer está inventando esta historia que le dije Pero ella es tan porfiada No, Lucy Después de lo que vi tengo que creerles que me dijo Señor Helenita, confía en el doctor Castañeda es que le dije No me lo nombres más Lucy, me dijo Lucy Por favor Usted tiene que decirle a Elena que que yo la quiero Ella no me quiere recibir porque sabe que Isabel todavía está en mi casa Pero yo me encargaré de que de que mañana mismo salga de ahí Ahora yo tengo que ir a la clínica porque vamos a operar a Felipe el pololo de Clara Helena Ah, sí sé que el joven Felipe está muy enfermo ¿Es grave? Sí Desgraciadamente es grave Cuánto lo siento Pobre Clarita Helena Bueno, doctor ¿Usted me perdonará por haber venido a molestarlo cuando tenía más problemas? No 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 se preocupe, Lucy Tengo que darle las gracias porque usted me ha hecho tomar una decisión que debí tomar hace hace mucho tiempo No se va No se va Las niñerías, nos llega la juventud, las ansias de ser mejores, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer, nos llegan las inquietudes, las ganas de amanecer. Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura y frente a cada duda y fe. Comienzan los amores y regalamos flores, un beso es todo el corazón. Canto de esperanza en toda nuestra vida, comienza a dar nuestra razón. Siempre hay que ser mejor y dar el corazón y sembrar en la tierra amor. Siempre hay que ser mejor y dar el corazón. Gracias. Gracias por ver el video.